Arrancamos con una serie de talleres en los colegios secundarios, públicos, provinciales y municipales, y también en algunas instituciones privadas, en donde la idea es empezar a charlar con los chicos y debatir acerca sobre las ideas del amor. Una forma del amor en particular, que es el amor de pareja, el amor romántico, tratando de desarmar algunas ideas que generalmente se encuentran asociadas a lo que se considera amor romántico y que muchas veces contribuyen a la generación de lazos o de vínculos no sanos. Así que ahí lo que vamos trabajando es un poco cuáles son esas ideas del amor romántico, desarmándolas para pensar y pensar junto con los chicos de qué manera podemos armar relaciones que nos realicen y que sean más felices. Bueno, ¿cómo ha sido la recepción por parte de los jóvenes? La verdad que hemos tenido muy buena recepción por parte de las instituciones y de los estudiantes. Los chicos participan un montón, cuentan sus perspectivas con respecto a lo que es el amor romántico, reaccionan frente a lo que nosotros discutimos una serie de mitos, como el mito de la media naranja, o qué pasa con los celos, o qué significa estar en pareja. Y los chicos ahí, bueno, presentan sus perspectivas y es muy interesante y muy enriquecedor también para nosotros escuchar cómo visualizan ellos mismos la construcción de relaciones. ¿Y en cuanto a la visita por otras instituciones, se va a seguir realizando? ¿Por qué instituciones? Seguimos con la visita a distintos colegios, hemos cubierto ya una gran gama de instituciones, pero hasta fines de septiembre, en principio seguimos visitando los colegios los últimos años, porque la idea también es que participen de un concurso de afiches, sobre que la idea es justamente que los propios adolescentes le puedan poner una palabra a lo que es la construcción de una ciudad libre de violencia contra las mujeres. Así que durante el mes de septiembre vamos a estar realizando, seguir con estas actividades para promover una participación de los chicos en este concurso de afiches.